Universidad de Medellín, vivimos la educación con calidad, tercera acreditación institucional. Buenas tardes y bienvenidos. La Universidad de Medellín, fundamentada en su lema ciencia y libertad y comprometida con la excelencia académica, tiene como misión la promoción de la cultura y la formación integral de profesionales que contribuyan a la solución de problemas en las áreas de los saberes propios, mediante la docencia, el fomento de la investigación y la interacción con la sociedad. Es por esto que promueve espacios para la generación y el intercambio de conocimiento relevante y de utilidad para el desarrollo de la región y el país, teniendo como premisa la coherencia entre la estrategia, las actuaciones y lo que se comunica. La Cátedra Institucional Ciencia y Libertad es un espacio que invita a diferentes personalidades a reflexionar desde diversas perspectivas sobre el sentido de la ciencia y la libertad en el mundo contemporáneo. Este acto de inducción de la Cátedra Ciencia y Libertad está precedido por el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, doctor John Fernando Restrepo Tamayo, quien se dirige a ustedes con unas palabras de bienvenida. Mery, muchas gracias. Apreciados estudiantes de la Universidad de Medellín, de todos los programas de nuestra oferta académica, sean bienvenidos a un semestre más de la Cátedra Institucional de Ciencia y Libertad. Esta Cátedra está ofrecida desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y en la calidad del cargo que desempeño en la Universidad de Medellín como decano de la Facultad y como profesor del área de Derecho Constitucional y de Teoría del Estado, quisiera brevemente dirigirme a ustedes para señalar varios aspectos importantes de lo que se juega la Universidad de Medellín este año, de lo que representa la Cátedra Institucional en el proceso de formación de cada uno de ustedes, independiente de cuál sea su carrera y de lo que significa precisamente nuestro lema fundacional como miembros de esta Casa de Estudios. Universidad de Medellín, Ciencia y Libertad es un sello distintivo en una Casa de Estudios que se propone fusionar dos valores rectores que ustedes a lo largo de su paso por su carrera deben tener muy claro lo que significa porque no están estudiando ni en la Nacional, ni en la de Antioquia, ni en EAFIT, ni en la Bolivariana ustedes son estudiantes Universidad de Medellín y estudiar en la Universidad de Medellín significa ver la vida desde dos puntos de vista el primer punto de vista significa ciencia y nosotros entendemos la ciencia desde el punto de vista histórico como aquel gran paso que da la humanidad donde se rompen las barreras de los dogmas de las verdades absolutas, de la fe y se da paso a la demostración empírica y a la palabra a través de la ciencia la humanidad pasa del precepto de una divinidad que está por encima de cualquier categoría humana y pasa a establecer unas relaciones donde ya no hay verdades absolutas sino argumentos y demostraciones y esa condición de ciencia marca el horizonte de lo que ofrecemos nosotros en una facultad de derecho, en una facultad de comunicación, en una facultad de ingeniería de ciencias económicas, de diseño para los estudiantes de básicas y para nuestros estudiantes en la facultad de ciencias sociales y humanas en el programa de ciencia política le apostamos a la ciencia porque creemos en los argumentos le apostamos a la ciencia porque no aceptamos argumentos de autoridad sino que nos ponemos en un escenario deliberante y argumentativo para poder saber qué nos quiere decir el otro nosotros entendemos la ciencia como la punta de lanza de la excelencia académica y eso es lo que queremos transmitirles en esta cátedra eso es lo que queremos que se respire en la Universidad de Medellín que esta casa de estudios, que este proceso de formación que hoy nos reúne en el teatro universitario pero que podría ser igual al salón de clase, al laboratorio, a la biblioteca a los espacios recreativos, está jalonado por un impulso histórico llamado ciencia que obedece precisamente a una transición de las verdades absolutas hacia la confianza en la palabra y por el otro lado, además de ciencia también creemos en la libertad amamos la libertad defendemos la libertad en sus múltiples manifestaciones no nos permitimos segregación racial no nos permitimos segregación étnica no nos permitimos segregación sexual nuestro sello como estudiantes, como egresados los que somos funcionarios de la Universidad de Medellín entendemos que la libertad es una manera de ver el mundo que a través de la libertad permitimos que los demás logren caminar a ese proceso de autorrealización queremos que la Universidad de Medellín represente para ustedes muchachos para ustedes que son la razón de ser de todo este establecimiento un espacio para que puedan realizarse para que puedan ser fiel a sus sueños esta es una cátedra institucional que se sirve entre el primer, el segundo y el tercer semestre y precisamente quien después del bachillerato ha optado por la carrera de su preferencia por la carrera de su elección muchos no son de acá de Medellín han desplazado sus sueños y sus proyectos de vida para formarse como ingenieros, como abogados como negociadores internacionales como comunicadores, como politólogos como diseñadores lo hacemos en el marco de una extrema libertad pero la libertad no la pensamos en una sola dirección como la posibilidad que tengo yo de realizarme sino como el deber de permitir que el otro también se pueda realizar por eso respetamos la palabra respetamos la manera de vestirse la manera de relacionarse el color del cabello el credo lo que cada quien considere que lo acerca más a su proyecto de realización cabe perfectamente en este segundo bastión de lo que significa Universidad de Medellín queremos que esta cátedra entonces nos permita renovar los votos alrededor de dos presupuestos básicos confiamos en la palabra y confiamos en la autodeterminación queremos que este proyecto académico no solo se reduzca a formar personas con un cociente intelectual muy elevado lo decía el rector en la inducción y son palabras que me encanta repetir y de las que me hago vocero más que grandes profesionales más que personas muy cualificadas intelectualmente lo que necesita una sociedad como la nuestra son buenas personas son buenos ciudadanos son sujetos que sean capaces de ponerse en el lugar del otro por eso la metodología de esta cátedra que ya el profesor Luis Hernando a quien le profeso una enorme gratitud por liderar esta cátedra está dividida en dos modalidades y quiero hacer un llamado muy claro para que entiendan las reglas de juego ya el profesor Luis Hernando explicará cómo el consejo académico estableció normativamente que se administrara esta cátedra cuál es el tope de cátedras a las que deben asistir cuál es la relación que hay con el examen alrededor de temas de la historia de la universidad la historia de la universidad de Medellín la historia de la ciencia y la historia de la libertad hoy lo que hacemos es poner las reglas de juego para empezar a desarrollar el primer contenido de esta metodología de la cátedra que es precisamente en cuatro oportunidades tener un encuentro con ustedes para invitar a nuestra casa de estudios a alguien que nos ofrezca una manera distinta de ver el mundo estas cuatro conferencias que vienen en este semestre están ofrecidas por personas que desde diferentes disciplinas tienen una manera de describirse en el mundo de concebir la historia y de ofrecernos un relato un relato que está atravesado por la historia por el arte por la literatura por la antropología por la ciencia por las matemáticas estamos convencidos de que precisamente la posibilidad de abrir estos espacios son un regalo en una doble dirección primero nos pone a nosotros como anfitriones porque no venimos a un partido de fútbol no venimos a un bacanal ni a un concierto de reggaetón venimos a un escenario académico y quienes vienen acá son estudiantes de la universidad de Medellín son estudiantes que acceden al privilegio de educación de calidad en una universidad que se engalana este año para recibir la tercera acreditación por eso esperamos de ustedes la altura de su comportamiento para que nuestros invitados se sientan a gusto queremos que ustedes que son parte de la universidad de Medellín con su respeto con su actitud con su silencio con su posición física de apertura a estos diálogos hagamos sentir bien a quien se para al frente para compartirles una reflexión esto no es solo un protocolo esta es una oportunidad llamada Cátedra de Ciencia y Libertad para permitir escuchar gente que tiene otra manera distinta de concebirse en la historia y en el segundo sentido así como esperamos de ustedes la mejor la mejor conducta el mejor comportamiento la mejor disposición también podamos escuchar en estas cuatro conferencias lo que necesitamos alrededor de la construcción de una sociedad más plural más equitativa más horizontal de cara al contenido que van a compartir nuestros conferenciantes queremos que ustedes independientemente de la carrera que estudien sepan que pasar por la universidad de Medellín es pasar por una institución que se toma en serio la excelencia académica que se toma en serio el respeto por la palabra y que se toma en serio la posibilidad de permitir que alguien que piensa distinto a nosotros también tenga la posibilidad de ser escuchado que alguien que tiene otra manera de entender la realidad pueda sentir que la universidad de Medellín se acerca a ese ideal histórico de universidad que viene del latín de la palabra universo donde caben absolutamente todos los colores todas las formas todos los saberes todas las disciplinas en mi calidad de decano como portavoz del deseo de la facultad quiero decirles bienvenidos a este semestre de cátedra de ciencia y libertad bienvenidos a este año académico donde la universidad de Medellín se enfrenta a uno de sus retos más bonitos que es la tercera acreditación donde el objetivo primordial es acreditar ante nosotros mismos que somos una universidad muy calidosa que somos una universidad acreditada porque tenemos procesos transparentes porque le apostamos con seriedad a la excelencia académica y porque cada vez que tenemos oportunidad quienes representamos la parte administrativa de la universidad aprovechamos para decirles no basta solo con ser muy buenos académicamente le apostamos a ser buenas personas que respetan la palabra que respetan la voz del otro y que en la medida en que ofrecen un espacio para que el otro crezca ustedes también lo hagan aprovechen esta cátedra disfruten las conferencias lean los documentos y espero por el bien de todos nosotros que este sea un semestre muy provechoso espero que nos volvamos a ver en las próximas cátedras que aprendan que se oxigenen que vean otra manera de ver el mundo y que recuerden que estudiar en la universidad de medellín es soportarnos en dos pilares el pilar de la ciencia que nos conduce a la excelencia académica y el pilar de la libertad donde cada vez podemos acercarnos más al sueño de lo que nos haga más felices más autónomos y que se acerque más a la idea de felicidad que cada uno traza bienvenidos y muchas gracias la universidad de medellín tiene como visión ser reconocida como una de las mejores instituciones de educación superior de latinoamérica por su excelencia académica e investigativa la innovación y la responsabilidad social en un marco global de pertinencia inclusión y diversidad cultural a continuación conoceremos los módulos de los que consta esta cátedra institucional para esto invitamos al docente Alfredo Restrepo Ruiz quien explicará el módulo orígenes y desarrollo de las universidades en el mundo bueno muchachos buenas tardes como están ustedes bien como van en estos días ya empezando las clases bueno espero pues que estén bien que estén contentos que se sientan felices acá en la universidad comenzando este proceso de vida porque realmente cuando nosotros comenzamos la universidad estamos edificando un proyecto de vida que nos va a permitir más adelante desarrollarnos como personas como ella lo había dicho mi nombre es Alfredo Restrepo Ruiz yo soy docente de la facultad de ciencias sociales y aquí en el contexto de la cátedra estaría acompañando el módulo que se llama historia de las universidades ahorita el profesor Luis Hernando hará la presentación general del proceso y les informará la estructura que tiene la cátedra en el sentido operativo y en el tema del trabajo que iremos realizando y cada uno de los temas que en este caso son los módulos que componen el trabajo que vamos a realizar entonces dentro de ese contexto como les había dicho yo estaría acompañando el módulo de las universidades dentro de un contexto histórico entonces es muy importante porque nos va a ayudar a que tengamos los elementos de reflexión de comprensión de los elementos históricos de lo que forma la idea de la universidad entonces quiero que traigamos a la mente como una razón personal que sienten ustedes que piensan ustedes por ser universitarios y que se les viene a la mente cuando decimos es que yo soy universitario yo soy estudiante universitario pero cuando decimos yo soy estudiante de la universidad de Medellín que los motiva a ustedes a escoger la carrera que están comenzando o que ya llevan adelante o que están cursando y sobre todo que los fue llevando a pensar en la universidad de Medellín entonces retomando cosas que veíamos en el video que decía ahorita el decano John cuando estaba haciendo la presentación el tema de las universidades obedece a los contextos históricos y no es algo que nosotros hayamos tenido de un momento a otro y no es pensar la universidad como estructura como edificio o como espacio físico sino como proceso social entonces como lo vamos a ver en el módulo y en los textos que nosotros vamos a leer la universidad como tal no solamente como institución sino como proceso social tiene puntos de encuentro y de origen histórico entonces nosotros vamos a comenzar a ver que lo miraremos ahí en el texto y en el módulo respectivo que la universidad como tal o la idea de la universidad va a tener un contexto donde va a comenzar a formarse más o menos en el año 1200 y estamos hablando en una época que nos va a remontar a lo que hemos identificado dentro de esos grandes contextos de la edad media podría ser relativamente nuevo si lo hacemos en temas de el conteo hasta hoy hasta 2019 tendríamos unos 800 años 820 años más o menos en donde empezamos a vivir esa idea de lo que hoy se entiende por universidad entonces básicamente hay un principio fundacional que es donde se va a derivar el nombre y es esa idea de universitas la universidad se va a derivar de una serie de contextos que nosotros vamos a heredar sobre todo de lo que fue quedando y de lo que se proyectó después del imperio romano y sobre todo en los conceptos del idioma latín entonces inicialmente se va a derivar de la gran idea de universitas universidad universitas y esa idea de universitas se remonta a un asunto muy importante que es la idea de universo por eso nosotros entendemos en la historia que la universidad una universidad es un universo y estamos todos ahí presentes como elementos constitutivos de ese gran universo que es la universidad por lo tanto la universidad es un sinónimo de pluralidad es un sinónimo de expansión es un sinónimo de tamaño es un sinónimo de magnitud es un sinónimo de diversidad y esos elementos fueron pasando en lo que hoy nos permite pensar el proyecto de la universidad de Medellín como tal dentro de los conceptos filosóficos administrativos políticos de funcionamiento y demás entonces esa idea de universidad que se va a tomar hacia 1200 aproximadamente se va a presentar en unos países que van a centralizar el origen entonces vamos a hablar por ejemplo de Francia de España de Inglaterra y va a comenzar a pasar el tiempo van a suceder los ciclos vamos a llegar a un montón de procesos históricos en la historia de la humanidad y vamos a tener un propósito y es que la universidad va a permitir o va a generar conocimiento fundamentalmente dentro de un montón de áreas y de disciplinas y ahí estamos nosotros entonces la universidad es un proceso que ha evolucionado y ha cambiado por muchos muchos años dentro de nuestra tradición de pensamiento y ha estado ligado a procesos políticos económicos sociales jurídicos normativos culturales de la humanidad en general pero sobre todo de nuestro gran margen histórico que es esa gran idea de lo que es occidente hoy nosotros podemos ver que la historia de la humanidad ha permitido que la universidad de evoluciones se amplíe se dan muchos programas o como los conocemos hoy carreras formas de proyección y de construcción personal pero al comienzo las universidades tenían cupos restringidos áreas del conocimiento restringidas y como estamos hablando que son instituciones sociales estaban ligadas también a las corrientes a las tendencias a los contextos de las épocas inicialmente la universidad no se pensaba en un sentido de la multiplicidad de todas las carreras como hoy la vemos por ejemplo y dentro de esos contextos se iban formando áreas específicas por ejemplo filosofía teología medicina dentro de unos propósitos culturales de esa época que es que año muchachos más o menos que habíamos dicho más o menos 1200 aproximadamente luego van a comenzar a pasar los siglos vamos a llegar a eventos por ejemplo como el descubrimiento de América la conquista la colonia la construcción de los estados en América Latina entonces se van a presentar un montón de contextos y coyunturas en donde el conocimiento va a empezar a expandirse y esas tendencias van a afectar en un sentido positivo esa idea de universidad entonces vamos a hablar de un montón de procesos asociados a la historia a la ciencia a la libertad temas religiosos políticos no religiosos laicos bueno y un montón de contextos asociados que van moldeando esa gran idea de universidad que nosotros conocemos y heredamos hoy y fundamentalmente las universidades se han pensado como las casas donde se construye por excelencia el conocimiento y es un conocimiento organizado un conocimiento científico un conocimiento sistemático que cumple procedimientos y un montón de cosas para no decir que sea como lo dijéramos muy coloquialmente que es cualquier expresión cualquier cosa o cualquier tema que no pueda demostrarse o comprobarse dentro de todos esos elementos y no sé si ustedes han notado muchachos si hayan visto de pronto en videos en libros documentales bueno en fin un montón de cosas que tenemos acceso como se construyen las universidades en términos físicos en términos espaciales en términos arquitectónicos y no sé si ustedes hayan notado por ejemplo que muchas universidades tienen aspectos de templos o iglesias o asuntos por el estilo o sea que son grandes obras realmente arquitectónicas bueno eso también tiene muchas explicaciones eso no fue saliendo ahí de bacanería de la noche a la mañana de cualquier momento porque se ha asociado la idea de universidad con la idea de magnanimidad o la idea de grandeza por eso es que el conocimiento se asimila también como una forma como un proyecto de vida que nos permite a nosotros como personas como seres humanos como hombres como mujeres forjar proyectos de vida forjar proyectos personales forjar proyectos que nosotros vamos a ir entendiendo o que pensamos dentro de esas grandes ideas de progreso desarrollo y demás cosas que finalmente nos van a permitir o nosotros establecemos como el desarrollo personal por lo tanto muchachos la vida universitaria y el proceso que nosotros estamos desarrollando en este momento y que ustedes están desarrollando en este primer semestre segundo semestre tercero o de pronto otros en el desarrollo de sus carreras reúne un montón de coyunturas de años de siglos de luchas que la humanidad en muchas partes del mundo ha venido desarrollando y dentro de esa gran idea de universo estamos nosotros incorporados como universitarios dentro de esos grandes contextos por eso la universidad hoy cualquier universidad quiero decir es el resumen es la concreción de un montón de años en la historia de la humanidad de un montón de proyectos y de ideas que se han forjado a lo largo de la historia que nos permite a nosotros hoy a 2019 ser copartícipes de la construcción de nuestro destino de nuestra proyección individual en el área del conocimiento en la que hemos escogido y por excelencia muchachos y chicas la universidad es un canal social de proyección de las tensiones los conflictos los valores las costumbres y las tradiciones que una sociedad tiene y dentro de ese contexto podemos darnos cuenta también digamos de los problemas que puedan afectar a las universidades entonces la universidad en general como canal del desarrollo social reúne lo positivo pero también es afectada por los problemas que las sociedades los estados los territorios tengan entonces el proceso del módulo es ese que nosotros podamos hacer un ejercicio de comprender analizar vivir y sobre todo de pensar como universitarios cuál es nuestro propósito dentro de la universidad y sobre todo pensar la función tan importante tan trascendental para la producción el conocimiento la tolerancia la libertad la convivencia la ciencia el desarrollo individual y colectivo de nuestras universidades y de nuestras sociedades yo siempre he pensado una cosa y es que ser universitario ser graduado universitario es uno de los privilegios más grandes que la vida le puede dar a uno y sobre todo muchachos en un contexto como el que nos ha tocado vivir a nosotros en Medellín en Colombia en nuestro país donde la educación se convierte y la contemplamos como un bien supremo de construcción de la sociedad pero donde desafortunadamente no se ha dado el acceso para todos los colombianos y nosotros somos una generación afortunada muy afortunada por la vida y por la sociedad colombiana de que podamos estar aquí formándonos como universitarios y sobre todo en la universidad de Medellín entonces espero muchachos que desde este tema que es un asunto histórico podamos generar acercamientos individuales personales para la reflexión que nos permitan no solamente pensar el papel de la universidad en la sociedad colombiana sino la universidad de nosotros en ustedes como jóvenes como hombres como mujeres que se están forjando que están comenzando a forjar un proyecto de vida que aspiran realizar en el contexto colombiano para el progreso de la nación para el progreso del estado para el progreso de nuestro territorio y básicamente pues muchachos para el progreso de nuestra tierra que básicamente necesita del trabajo de todos nosotros para poder sacar el país adelante y es una herramienta muy importante y muy privilegiada de la vida que nos permite realizar un proyecto como universitarios y como universitarias de la universidad de Medellín entonces estaré también atento para lo que ustedes vayan requiriendo en el desarrollo de la clase de la cátedra del módulo y de los otros módulos entonces les doy una calurosa bienvenida a todos y a todas y que disfruten bastante pues este proceso continuamos con el módulo historia de la ciencia a cargo del docente Juan Camilo Gallo Gómez quien nos pondrá en contexto sobre el desarrollo de este Buenas tardes bueno ya buenas noches bienvenidos a la universidad esta es una nueva aventura precisamente una aventura donde nosotros nos vamos a enfrentar al aprendizaje de la ciencia a la construcción de la ciencia a la transmisión y difusión de la ciencia para hablar de la historia de la ciencia que es uno de los módulos centrales de esta cátedra primero debemos preguntarnos qué es la ciencia nosotros generalmente tenemos una serie de ideas de lo que es la ciencia y la asociamos por ejemplo con los desarrollos tecnológicos o con el trabajo científico que realizan investigadores en laboratorios con instrumentos especializados etcétera una definición bastante general de la ciencia la podemos obtener desde una comprensión etimológica del término ciencia proviene al igual que la palabra universidad como señaló el profesor Alfredo proviene del latín la palabra scientia que significa conocimiento pero no cualquier clase de conocimiento sino el conocimiento organizado y corroborado es decir un conocimiento que se ha sistematizado en forma de teorías por eso la ciencia o el conocimiento es lo que se realiza y lo que se reproduce aquí en este tipo de espacios como la Universidad de Medellín al mirar la historia de la ciencia no obstante podemos nosotros notar que no siempre se ha comprendido de la misma manera por ejemplo en la antigua Grecia si seguimos la distinción que hizo Aristóteles entre las diferentes áreas del saber la ciencia o episteme en antiguo griego hacía referencia única y exclusivamente a los conocimientos teóricos como la matemática la geometría y la filosofía entendida la filosofía como aquella ciencia que busca las causas y los orígenes del universo la segunda rama del saber para los griegos era la tecné de la palabra tecné provienen nuestras palabras contemporáneas como técnica y tecnología y para Aristóteles este era un saber que tenía un claro enfoque práctico dentro de la tecné es decir no era considerada una ciencia sino una técnica una práctica dentro de la tecné podíamos incluir saberes como la medicina la ingeniería civil y la ética y la política y por último el tercer nivel de saberes para Aristóteles y yo creo que es la distinción más importante que nosotros podemos hacer esta tarde para digamos poder identificar cuál es nuestro papel en este proceso de formación universitaria la tercera área del saber era la doxa doxa es sencillamente opinión si una opinión muchas veces sin fundamentos una forma de conocimiento no demostrada en este sentido las distinciones que podemos hacer siguiendo a los griegos principalmente Aristóteles son episteme como la ciencia del conocimiento teórico la tecné como los conocimientos prácticos que nos permitan a nosotros solucionar problemas concretos como la medicina o la ingeniería y la doxa que es la opinión común que no tiene ningún fundamento esta forma de entender la ciencia y las diferentes disciplinas del conocimiento permaneció relativamente inalterada hasta la edad media el decano el profesor John Fernando mencionaba ahora que la ciencia aparece precisamente como una lucha por decirlo así contra el dogmatismo contra las formas de opresión y de imposición de un solo ideal de una sola forma de ver el mundo el profesor hacía referencia al contexto de la edad media que en términos generales nosotros asociamos con el oscurantismo porque generalmente pensamos que hubo un retroceso en los procesos de conocimiento y de producción del conocimiento y aparece la escuela de pensamiento que nosotros llamamos la escolástica o literalmente aquel que pertenece a la escuela la escolástica realiza algo que va a tener un impacto muy fuerte en la historia de occidente y es que va a fusionar la religión con la ciencia es decir el único conocimiento verdadero el único conocimiento posible es el conocimiento que se obtiene a través de estudios teológicos a través del estudio de la biblia a través del estudio de las sagradas escrituras y este tipo de metodologías por supuesto va a imponer una serie de dinámicas que van a alterar por supuesto la producción de conocimiento un matemático y economista alemán del siglo XX Otto Neurath cuenta una historia en uno de sus libros y dice como una serie de monjes y de sacerdotes en la edad media bueno ya hacia finales de la edad media luego del descubrimiento de América intentaban descubrir la distancia que hay entre España y el nuevo mundo es decir nuestro continente mediante la lectura de la biblia eso por supuesto hoy en día diríamos es un método para nada científico este esta situación sin embargo no era una generalización durante la edad media en la edad media también hubo grandes científicos como Roger Bacon William O'Focam Nicolás de Cusa entre otros que comenzaron a introducir lo que nosotros hoy entendemos exclusivamente como el método científico es decir comenzaron a introducir el método de observación y de experimentación dentro de las formas de producción y análisis y transmisión del conocimiento como una crítica precisamente la escolástica medieval que había impuesto el dogmatismo a través de la interpretación de las sagradas escrituras a pesar de la importancia histórica que estos personajes pueden tener el momento clave el momento culmen del desarrollo de la ciencia tal y como nosotros hoy en día la podemos comentar es en 1543 con la aparición de la obra de Nicolás Copérnico Nicolás Copérnico ustedes ya lo deben saber es el primero que populariza la teoría del heliocentrismo en la edad media los escolásticos siguiendo las enseñanzas de la biblia sostenían primero que la tierra era plana y segundo que todos los planetas y todos los astros incluido el sol giraban alrededor de la tierra Copérnico va a transformar esta concepción del cosmos esa concepción del universo va a introducir la idea de que el centro del cosmos es el sol no la tierra y que la tierra y los demás planetas giran alrededor del sol con esto Copérnico comienza con un nuevo periodo científico e introduce la ciencia propiamente moderna en oposición a las revelaciones sagradas por supuesto este sistema o esta visión del cosmos no caló muy bien dentro de las autoridades eclesiásticas y posteriormente muchos de los seguidores del heliocentrismo fueron o bien encarcelados o bien asesinados los dos ejemplos históricos más conocidos son el caso de Giordano Bruno que fue quemado vivo por la santa inquisición de la iglesia por sostener que la tierra giraba alrededor del sol y el caso por supuesto de Galileo Galilei que fue primero condenado a muerte y luego de que él se retractara de lo que había mencionado es decir de defender la idea de que la tierra gira alrededor del sol fue condenado a prisión perpetua en su casa esto que nos muestra hasta el momento primer lugar que la ciencia nunca se ha entendido siempre de la misma manera ¿por qué? porque la ciencia es una actividad humana y como tal hay que entenderla siempre inmersa en contextos humanos en ese sentido la ciencia puede ser usada o bien para alcanzar la liberación y por eso el eslogan el lema mejor de la universidad ciencia y libertad no es un lema gratuito esa asociación entre esas dos palabras no es por pura coincidencia ¿por qué? porque la ciencia entendida de forma adecuada creo yo siempre debe ir asociada a la idea de la libertad ¿por qué? porque tenemos el ejemplo de cuando se impone un dogma cuando se impone una única idea todo conocimiento y toda ciencia se eliminan esto es lo que ocurre en el contexto de la escolástica medieval de la autoridad de la iglesia y por supuesto los efectos que tuvo para pensadores y científicos como Giordano Bruno Galileo Galilei y muchos otros esta idea de la ciencia estrechamente asociada a la libertad la heredamos nosotros de un periodo histórico que se conoce como la ilustración muchos de los pensadores de la ilustración por ejemplo Isaac Newton el mismo René Descartes Immanuel Kant o Augusto Comte en el periodo tardío de la ilustración asociaban la idea de la ciencia con la posibilidad de la liberación y de la emancipación humana la emancipación de las tinieblas de la ignorancia y la superstición y la emancipación de toda forma de opresión y dominación ese es el proyecto científico que nosotros heredamos de la ilustración por eso ciencia y libertad van de la mano Kant un filósofo alemán muy importante del siglo XVIII solía decir que la ciencia lo que nos permite a nosotros es atrevernos a pensar por nosotros mismos y cuando nosotros pensamos por nosotros mismos somos libres no vamos a estar sujetos a la dominación ni vamos a estar sujetos a la opresión el segundo ejemplo que uno puede traer en relación a las palabras ciencia y libertad y su interdependencia puede ser la de Augusto Comte o el padre del positivismo y de los métodos experimentales que nosotros hoy en día consideramos como propiamente científicos Augusto Comte decía que la razón la ciencia es la única forma para que la humanidad alcance el orden social y el progreso hay una vinculación entonces entre proyectos políticos y la noción de la ciencia ¿por qué resulta esto importante dentro de esta por supuesto muy general y muy corta historia de la ciencia? porque nosotros lo que debemos entender como parte de la academia como parte de la universidad es primero que lo que nosotros estamos haciendo lo estamos haciendo como personas es decir la ciencia es una actividad humana realizada por humanos esto que implica que la ciencia siempre está ubicada en contextos sociales políticos y económicos específicos al ser la ciencia una actividad humana puede tomar muchas formas o puede convertirse en una forma de opresión como ocurrió durante la escolástica medieval o puede al mismo tiempo servir de herramienta para contribuir a la sociedad para transformar la sociedad de forma tal que logremos alcanzar sociedades más justas más equitativas y por supuesto más libres y en tercer lugar el último aspecto que quiero señalar es que si entendemos la ciencia como una actividad humana debemos comprender nosotros que la ciencia siempre debe tener un claro enfoque crítico un enfoque rebelde así como el que tuvo Nicolás Copérnico con su propuesta de un modelo heliocentrista la ciencia debe pensarse siempre desde una perspectiva crítica de la sociedad y dentro de un contexto pluralista es decir una multiplicidad de ideas en debate y de liberación ese es el enfoque que le vamos a dar este semestre a este módulo de la ciencia y les agradezco mucho su atención aplausos